El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Hola, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles. Nos encontramos en esta ocasión desde los patios de la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo. Esta mañana se llevó a cabo el desfile conmemorativo al 206 aniversario del inicio de la Independencia de México. Y como ya es tradición, grupos escolares y algunas otras organizaciones desfilaron por la Avenida Guerrero. Y como usted recordará, el día de ayer, como también ya es tradición, se llevó a cabo el grito de independencia. Se vinieron para gritar en una sola voz, ¡Viva México! Fue en punto de las 11 de la noche, cuando el presidente municipal, Carlos Cantú Rosas, salió al balcón de este Palacio Federal para dar un mensaje y posteriormente dar inicio a lo que son los fuegos pirotécnicos, uno de los espectáculos más esperados por las familias de esta ciudad. También estuvieron presentándose algunos grupos musicales y en esta ocasión fue el Gigante de América quien cerró con broche de oro esta celebración. Muy divertidos estuvieron todas las familias de aquí, de la localidad, incluso familias que venían de Laredo, Texas, para pasar una noche familiar muy, pero muy agradable. Y pasamos a otro tema, en otra información, yo le comento que la policía de Columbus, esto es en Ohio, mató la noche del miércoles a un niño de raza negra de tan solo 13 años después de que sacara una pistola que resultó ser de balines. Trey King falleció por múltiples disparos de un agente. Es el enésimo caso que alimenta el debate en Estados Unidos sobre el trato de la policía con la comunidad afroamericana. En lo que va del año, 681 personas, imagínense esta cifra, han muerto por disparos policiales. Según este recuento que se hace, las autoridades de Columbus investigan el suceso y la jefa de la policía local defendió este jueves que los agentes creyeran que la pistola de este pequeño, de este jovencito, era un arma real y por eso fue que ellos dispararon. Resulta no ser un arma de fuego, pero como pueden ver, parece ser un arma de fuego, que pueden matar. Esta fue la declaración de la jefa policial de esta ciudad. Y pasamos a otra información en otro tema, en un tema local. Aurorita Rendón llegó a la casa Hogar Vida y Esperanza hace 13 años y ayer festejó nada menos que su cumpleaños número 101. Pues con un pastel, sus compañeros y empleados del lugar la festejaron y estuvo pasando un día muy, pero muy feliz, muy agradable ahí en compañía de todos. En el festejo estuvieron también presentes compañeros del asilo, la directora del lugar, administrativos y enfermeros que cuidan de ella a diario. En el 2003, ella fue deportada de Estados Unidos e internada en este hospital general de esta ciudad. Al ver que ningún familiar respondía por ella, fue llevada a este antiguo asilo y ahí se quedó, ahí ha permanecido durante estos años. Al inaugurarse las nuevas instalaciones del asilo, fue trasladada y hasta ahora es la abuelita más longeva del lugar. A pesar de su edad, ella no padece ninguna enfermedad, goza de perfecta salud. Por supuesto, va un enorme abrazo y una felicitación para esta hermosa mujer. Y es así como llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco mucho por su atención y lo invito para que el próximo lunes nos acompañe de nueva cuenta. Yo soy Alma Cristela Abriones, esto es En Síntesis. Las noticias, cuando quieras. Gracias.